Las emisiones sin control del transporte público generan niveles de polución muy superiores a lo establecido por las normas ambientales y superan hasta en 600 veces la contaminación atmosférica que existe en ciudades como Chulavista y San Diego. Esto es parte de las conclusiones de un grupo de investigadores de las universidades de Baja California y California que alertan sobre la necesidad de imponer nuevas reglas para renovar el parque vehicular en Tijuana y disminuir la emisión de partículas de carbono que estén creando una nube de ozono sobre la región, como lo señala el doctor Guillermo Rodríguez Ventura, coordinador del estudio. Comparando, haciendo monitoreos a tiempo real entre Chulavista, más bien San Isidro y Tijuana y midiendo los patrones de flujo, que el patrono de flujo viene de Los Ángeles hacia Tijuana, va del noroeste a sureste. Considerando ese patrono de flujo hemos encontrado una diferencia, principalmente el carbono negro, de 600 veces en Tijuana. Nosotros, si Chulavista produce 10 partes, nosotros producimos entre 600 y 6 mil. Y una de las fuentes principales es el sector de transporte. Y cuando hablo de transporte no hablo solamente del particular, también hablo del público. Y coincidimos todos, coincidimos que tenemos, estamos generando una buena cantidad de hidrocarburos al aire, que en combinación con otros contaminantes como oxionitrógeno, tienden a formar a niveles interesantes de ozono, de ozono troposférico. No estamos, el escenario de aquí no es nada parecido al de la Ciudad de México ni al de Guadalajara, pero vamos para allá y vamos a buen paso, y vamos a buen paso. No es como para decir esto ya, no es para mañana, pero sí es para dentro de pocos años. Que es en ciudades como Rosalito y Mexicali, la generación de energía eléctrica a base de hidrocarburos está colocando en focos rojos los niveles mínimos de calidad de al aire para los habitantes de estos municipios. Estamos haciendo una evaluación de calidad de aire en la zona periférica de Estarro Prieto, en Mexicali. Y yo les puedo decir que afortunadamente ellos vienen cerca de donde la comunidad está cerca de la generación de energía eléctrica, que tiene empleo, etcétera, ¿no? Desafortunadamente los niveles de sulfuro de hidrógeno, que es el contaminante principal, así, se lo digo tan sencillo como esto, el máximo que establece la Organización Mundial de la Salud es de 10 microgramos por metro cúbico, y la gente de los puntos vecinos, de los ejidos, como el ejido Delta, tienen una exposición de entre 90, 140, 200 microgramos por metro cúbico. Estamos hablando de 9 a 20 veces el máximo considerado por la Organización Mundial de la Salud. En Tijuana, UTV, Uniradio Informa, Santiago Flores.